Hola y bienvenidos al blog de la doctora Jackie. Señoras y señores, hoy les traigo un video tendencia. Muchas personas en Instagram y Twitter solicitaron que hiciera este video y como aquí al cliente lo que pida, pues aquí les da. Como siempre, antes de cada video les dejo en la parte de aquí abajo mis redes sociales y les recuerdo que se suscriban al canal, que activen la campanita para que sepan cuando hay un nuevo video. Señoras y señores, últimamente está de moda hacer el how it started and how it's going. No sé, para los que no hablan inglés o no me entendieron, es cómo empezó todo y cómo va. Y para los que no saben de qué reto hablo, es una dinámica que está en internet donde pones una imagen de cómo comenzó una situación y acto seguido pones una imagen de cómo ha evolucionado o cómo terminó el asunto. Por ejemplo, aquí tenemos a una chava que subió cómo empezó a hablar con un tipo sobre el cruz azul y ahora, acto seguido, están comprometidos. Entonces, how it started, how it's going. Y hay muchísimos más posts conmovedores. Aquí les dejo algunos por si los quieren ver. Por ejemplo, yo subí uno súper conmovedor donde estoy de chiquita con el Dr. Simi y acto seguido estoy cuerneándolo, ya un poco más grande. Pero bueno, hay muchos más ejemplos. En fin, hay mil, mil donde hay infidelidades, donde hay personas que se desarrollan profesionalmente, en donde hay gente que forma una familia, no sé, búsquenlos, compártenlos, ríanse. Pero hay uno que en lo particular, la verdad, en lo personal, se llevó el top de los tops de cómo empezó y cómo va. Lo tuiteó el Dr. Ilan Schwartz. En Twitter lo encuentran como GermHunterMD. Se lo dejo aquí. Es infectólogo en Canadá y, por lo que veo, les gusta la educación, la enseñanza, la comunicación y salud en redes sociales. Y es fundador de ciertos grupos de discusión de temas de salud. En lo personal, no lo conocía, pero benditas redes sociales, porque me lo recomendaron y te hacen conectar con personas. Pues bueno, después de esta intro, lo que él hizo es un hilo de 30 tweets, en donde plasma una situación común del día al día y la repercusión médica que puede tener usando el cómo empezó y cómo va. O sea, son como 30 capítulos de Dr. House resumidos en un hilo, básicamente. Obviamente, lo que voló la cabeza es que lo hizo en el formato de How It Started and How It's Going. Y la verdad, para los médicos, las personas que sabemos de medicina, de salud, es un gran, gran hilo con demasiada información resumida en un tweet hecho tendencia. O sea, demasiado ingenioso, pero entiendo que cuando lo compartimos, muchos de ustedes no entenderán algunas de las enfermedades, porque hay que reconocer que en algunas de las imágenes le echó bastante coco. Y ahorita van a ver por qué. Mi labor del día de hoy, en este video, es explicarles las imágenes y a la vez que entiendan por qué fue un gran hilo. Y seleccioné solo algunas, porque si nos echamos las 30 enfermedades, no vamos a terminar, pero les va a gustar. Sin más rollo, empezamos. Paréntesis, espero que no se traumen. La primera imagen es relativamente sencilla, porque es muy gráfica. Hay unos ostiones y acto seguido, en la siguiente imagen, hay unas piernas, unos pies con diferentes lesiones en la piel. A esas lesiones que están viendo se les llama facitis necrosante y es una infección de la facie, que es un tejido que está por debajo de la piel y que se infecta por alguna bacteria. Hay diferentes bacterias que pueden causar una facitis, pero en este caso, relacionándolo con los mariscos o con los ostiones, que son alimentos del mar poco cocidos o que están crudos, la bacteria se llama vibrio vulnificus y lo que hace es que se inflame la piel y las facies de la piel y esa inflamación progresa rápidamente a necrosarse. No se me asusten, es poco común que a una persona sana le suceda esto. Es más frecuente en personas que tienen alguna enfermedad en el hígado o que están inmunocomprometidas o inmunosuprimidas. ¿Tiene tratamiento? Claro que tiene tratamiento, claro que sí, pero sí hay que saber que se puede complicar y puede llegar a tener un muy mal pronóstico. Número 2 Siguiente imagen, están dos personas en un botecín y acto seguido hay una imagen con algo en un microscopio. Ese algo es un hongo que se llama Blastomyces dermatitidis y causa blastomicosis, que es una infección que cuando inhalamos las esporas del hongo va a nuestro cuerpo y se puede llegar a instalar en los pulmones y puede progresar a neumonía o también por vía hematógena, o sea, por la sangre viaja hacia otros órganos infectándolos y puede ser la piel, la próstata, los testículos, los riñones, el cerebro, la tiroides, en fin. Pero ¿cómo lo supo? O sea, un riachuelo y luego un hongo. Pues sí, porque este hongo por lo regular se encuentra en ríos, lagos, como este de la imagen y tampoco es muy común que esto suceda. Síganse metiendo a chapotear sin problema. Estos son casos raros estilo Doctor House. Siguiente. Hay un escorpión y después hay una tomografía de abdomen. En la tomografía podemos ver cómo el páncreas está sumamente inflamado, por lo que inferimos que es una pancreatitis aguda por picadura de escorpión. A veces le llaman escorpionismo o alacranismo. Es un tema que me gusta bastante y podemos desarrollarlo en otro video. Pero si les urge saber qué es esto, en la cajita de información hay un link que dice escorpionismo. Denle click. Siguiente es una mujer muy hermosa con miles de palomas volándole por doquier. Y después hay una tomografía de cráneo en donde podemos ver que hay meningitis. O sea, las meninges del cerebro están inflamadas. Meningitis. Y esto es por un hongo que se llama Cryptococcus neoformans. Es una de las infecciones micóticas del sistema nervioso central más comunes. Una vez más, sí hay tratamiento y se cura si lo tratamos adecuadamente y a tiempo. Este hongo por lo regular y comúnmente es transmitido por las palomas y sus heces. Por eso, cuando en un lugar hay muchas palomas, intentan poner algún tipo de producto, desconozco cómo se llama ese producto, que ahuyenta a las palomas porque, pues sí, las palomas son cosas serias, señores. Siguiente. Este también es un poco sencillo porque es muy, muy característico. Hay unas niñas alimentando un becerro y acto seguido, si es becerro, sí, yo creo que sí es becerro. Y acto seguido, hay lesiones rarísimas en los dedos. Esto se llama virus ORF o ectima contagioso. Es un virus que está en las cabras, becerros, borregos, ovejas. Y cuando los alimentamos o los tocamos, nos los pasan, nos infectamos y salen lesiones como las que estamos viendo en las imágenes, que pueden ser máculas, pápulas, vesículas, pústulas, porque de hecho en la imagen podemos ver que es una pústula. Se transmite, como ya les decía, por tocar secreciones del animal contagiado, de hecho también en algunos becerritos, ovejas infectados. Podemos ver que alrededor de las ubres pueden tener estas erupciones o alrededor de las fosas nasales, como en la imagen. Esta enfermedad es muy, muy característica. O sea, podemos ver ahí las pústulas, no hay pierde. Y entonces se diagnostica demasiado rápido y obviamente también hay un tratamiento, pero algo muy importante es que si ustedes están en contacto con este tipo de animales o cualquier animal, hay que lavarse las manos. Lávense las malditas manos, porque normalmente estos brotes salen en la zona de contacto directo, o sea, en las manos, en los dedos. Pero luego hay gente que no se lava las manos y se los lleva a la zona genital. Entonces, allá ustedes. Siguiente. Vamos a saltarnos estas y vamos a las tortugas, porque yo tenía tortugas. Está una tortuguita y luego están unos estudios de imagen en donde podemos, o están señalando la aorta. Sí, es una aorta inflamada. Las tortugas son bellas, pero desde que estudio medicina, No more tortugas in my life. Las tortugas pueden ser un vector de transmisión de salmonella, que en algunos casos es raro, muy raro que suceda, pero existe la probabilidad de que la salmonellosis no se quede solamente en el intestino, en el estómago, y pase a causar inflamación de los vasos. En este caso, inflamación de la aorta. Por eso, en estas imágenes en la radiografía podemos ver que la aorta está inflamada. Vean nomás. Se estima que el 5% de las gastroenteritis por salmonella van a generar una bacteremia, o sea, que la bacteria se va por todo el cuerpo y aproximadamente un 10% de estas personas se complican con arteritis, o sea, que se inflaman las arterias, en este caso la aorta, como ya se los había comentado. Pero no se preocupen, sigan comprando tortugas, en fin, de algo moriremos. Ah, les dejo en la cajita de información un artículo súper padre, bueno, a mí me encantó, de esta patología, por si la quieren leer. Siguiente, un armadillo, un armadillo y luego oreja con bolas raras. Los armadillos, esos animales, para los que no sepan qué es un armadillo, es esto, se comen en ciertas regiones, why? I don't know. Y son portadores de microorganismos como la Mycobacterium leprae, que causa lepra. La lepra es una infección granulomatosa crónica que afecta tejidos superficiales y los nervios periféricos. Las lesiones que vemos en la imagen son típicas de la enfermedad. Esta enfermedad no solo se contagia a través de los armadillos, hay diferentes vías, por ejemplo, de persona a persona, o a través de la leche materna contaminada, o por la picadura de un mosquito como vectores. La palabra vectores me huele al cerebro, pero sí, vectores, transmisión. Creo que voy a hacer un video exclusivo de lepra, es un tema súper interesante y hay muchos mitos, muchos tabúes, ¿tabús? ¿tabúes? De todas maneras, en la parte de abajo les dejo un artículo sobre lepra, por si quieren verlo, está sencillo, va al grano, like it. Next. Vaso con leche de vaca, porque se ve una vaca, y después una imagen con una columna vertebral, con espondilitis. La explicación es muy obvia, por consumir leche o productos lácteos no pasteurizados, contraemos brucelosis, porque contienen bacterias de Bruselas, que hay diferentes especies, pero nosotros tomamos nuestro vasito de leche bronca, y estamos tomándonos las ricas bacterias de la Bruselas. Estas bacterias están en bovinos, en ovinos, en cerdos, en cabras, etcétera, etcétera. Es súper común en México, de hecho, la enfermedad fue descrita por primera vez en nuestra bella República Mexicana, sí señor. Les voy a leer lo que dice el artículo literal sobre la brucelosis y la bacteria de la Bruselas, para que chequen y no digan que estoy inventando. Los animales pueden infectarse porque tienen la costumbre de lamer las membranas fetales, fetos abortados, crías recién nacidas, y órganos genitales de otras hembras infectadas. Esto propicia que de manera accidental al personal encargado a cargo de los rebaños se contagie. Sin embargo, las principales formas de transmisión de la Brusela al ser humano son la ingestión de productos de origen animal, no pasteurizados como leche, quesos, mantequilla y helados, la ingestión de carne cruda y vísceras. Además de la manipulación y contacto directo con los animales infectados o por la inhalación de partículas. ¡Ton! Los síntomas de brucelosis son dolor abdominal, dolor de espalda, escalofrío, sudoración excesiva, fatiga, fiebre, dolor de cabeza, dolor articular, dolor muscular, ganglios inflamados, debilidad y pérdida de peso. Es brucelosis y también es conocida como fiebre de malta, fiebre del mediterráneo o fiebre ondulante, precisamente porque la fiebre va y viene durante los días, principalmente en las tardes, sube bastante. Pero a ver, ¿qué tiene que ver en este caso la columna vertebral con la leche bronca? Una de las complicaciones de la brucelosis es que se desarrolle o se focalice en un órgano la infección. De hecho, el 30% de los casos focaliza la infección. El sistema que más se afecta es el músculo esquelético, derivando a espondilitis. La espondilitis es un tipo de artritis de la columna vertebral, en donde se inflaman las articulaciones de cada vértebra y hay dolor y rigidez en la espalda. En la espondilitis anquilosante, que ese es un nombre correcto, se pueden fusionar las vértebras y limitar los movimientos y precisamente se ve así, como estamos viendo en la imagen. De leche bronca a fusión de vértebras. Ahí nomás. Siguiente. Ok, ahora, por último, por último, hay unos conejos y después una cabeza con bolas. Señores y señores, a esto se le llama taluremia y es causada por una infección bacteriana de animales silvestres o roedores hacia los humanos. En este caso es de un conejo a humanos. Normalmente la bacteria que se llama francisela, espero que lo esté pronunciando bien, francisela tularensis, está en pastizales, o sea, pasto o agua contaminada, como lugares como los de la foto, pues. Hay diferentes tipos de taluremias, que es óculo glandular, tifoidea glandular, orofaringia, úlcero glandular. En esta imagen deduzco que puede tratarse de ser la taluremia úlcero glandular, donde se forman úlceras en la piel y también se inflaman los ganglios linfáticos, también hay fiebre, cefalea, fatiga. Obviamente, para esta enfermedad también hay tratamiento, entonces no se asusten, señoras y señoras, sigan disfrutando de los pastizales. Y pues, señoras y señores, con esto terminamos. Obviamente no podía explicar todas, son más de 30 enfermedades y luego la gente empezó a comentar más. Entonces duraría años explicándolo, pero en mi TikTok van a estar todas las explicaciones, absolutamente todas. Entonces vayan a mi TikTok, ya saben, doctora Jackie López en todas las redes sociales. Pues hasta aquí el video del día de hoy, este famoso hilo que se hizo viral en Twitter, espero que les haya gustado. Y más importante que hayan aprendido, la verdad es que a mí me encantó este hilo, lo disfruté muchísimo. Algunas enfermedades me rompieron el coco, van a saber cuáles, si van a mi TikTok. No se traumen, vivan la vida, pero lávense las manos, o sea, es muy difícil porque yo vivo traumada, entonces no les puedo pedir que no se traumen. Les dejo en la parte de acá abajo mis redes sociales y nos vemos en el próximo video de la doctora Jackie. Adiós.